Yo creo que la gloria es una, como yo digo en mi cuento, una deidad muy huidiza, ¿no? Y si uno trabaja como escritor para la gloria o se mete en una empresa como La Revolución para la gloria, me parece que ya tiene anunciado su fracaso desde antes. La madrugada del miércoles 21 de abril del año 2004, un adolescente de nombre desconocido mató de 10 estocadas de guayoneta en el barrio Monimbó, en la ciudad de Masaya, a José Trinidad Aranda Calero, de 55 años de edad. Quedó demostrado en las pesquisas policiales que el arma era propiedad de la misma víctima. Según la vocera de la policía de Masaya, el oxizo ingería licor en una cantina con otros cuatro personas, amigos suyos, que se retiraron cerca de las dos de la mañana y solamente quedó él y el adolescente cuya compañía buscó, invitándolo a su mesa. Se sentaron juntos, pero el dueño del lugar les dijo que tenía que cerrar sus puertas y cuando ambos se vieron en la calle, José Trinidad le pidió al muchacho que fuera a comprar licor, dándole el dinero necesario. No era tarea fácil a esas horas, pero al cabo de 20 minutos el otro volvió con una botella de ron plata envuelta en una hoja de periódico. Sentados en la acera de la cantina, que ya había quedado a oscuras, bebían a pico de botella y en determinado momento comenzaron a discutir. Las voces subieron de tono, se quitaban la palabra a gritos, hubo empujones. Y José Trinidad terminó por sacar el arma amagando con agredir al adolescente que tomó el partido de alejarse hacia el medio de la calle, donde el otro lo persiguió enardecido, bayoneta en mano. Ante el acoso, el adolescente empezó a defenderse a pedradas hasta que logró acertarle una de buen tamaño en el abdomen, con lo que logró doblegarlo de rodillas. Este fue el momento que aprovechó para despojarlo de la bayoneta y darle las 10 estocadas mortales, entre ellas dos en el cuello, una en la tetilla izquierda, otra en el abdomen, otra en el brazo derecho, otra en el rostro a la altura de la barbilla. Según el médico forense, el fallecimiento se produjo por causa de un shock hipovolémico, a consecuencia de la abundante hemorragia provocada por las heridas. La policía, a cargo de la instructiva preliminar, calificó el hecho como homicidio doloso, mientras tanto el reo alegó legítima defensa. El áramo homicida y el pantalón ensangrentado del adolescente fueron enviados al laboratorio de criminalística en Managua para determinar si la sangre pertenecía a la víctima, lo que resultó confirmado. El expediente policial no revela la identidad del hechor porque el código de la niñez y la adolescencia lo prohíbe cuando se trata de menores de 18 años, como se comprobó en este caso mediante el acta de nacimiento respectiva. Pero su nombre, de todas maneras, importaría poco. José Trinidad Aranda Calero, en cambio, era bien conocido en el barrio. Se había ganado el sobrenombre de El Panadero porque cada madrugada abordaba un bus con destino a Managua cargando una canasta de pan que se dedicaba a vender de casa en casa por las calles de la colonia Centroamérica, haciendo él mismo el pregón a voz en cuello. Era su forma de ganarse la vida desde muchos años atrás. María Antonieta Pavón, su viuda, para ayudarse a pasar, vende bebidas gaseosas, meneítos y otras golosinas en una mesa que saca cada mañana a la puerta de la casa. Antes, ella y su marido manejaban un molino de maíz, pero el motor se dañó y nunca tuvieron recursos para repararlo. Dice que José Trinidad era una persona querida en un imbó, no tenía rencillas con sus vecinos y su única desgracia era la afición al trago. La madrugada de su muerte, siendo un día de semana, debió haber estado ya de pie en su casa, listo para salir a recoger el canasto de pan en la panadería donde se lo entregaban al fiado, dada la confianza en su honradez, pues pagaba cumplidamente al regresar de Managua cada atardecer. Pero más bien se había quedado bebiendo en la cantina y ya solo, sin sus amigos, fue a buscar la compañía de un desconocido con el que inició la fatal discusión que lo llevó a la muerte. La vocera policial explicó la causa de la discusión. Discutieron, con empecinamiento de borrachos, acerca de quién de los dos era más hombre, pero seguramente por no poner semejante expresión en su propia boca, la vocera no dijo que las palabras usadas en la disputa fueron en realidad quién tenía más huevos, como consta en la declaración del adolescente inserta en el expediente. Hasta aquí podríamos titular esta historia no por común menos trágica como la muerte del repartidor de pan y ponerle punto final, no sin antes dar algunos datos acerca de la filiación de José Trinidad. Era de mediana estatura, un tanto requeneto, el rostro lampiño, los pómulos anchos y los ojos raragados. Gustaba vestir camiseta sin manga y por causa de las púas de su cabello rebelde al peine, también lo apodaban el chirizo. Pero en el camino nos surge otro dato que debemos tomar en cuenta y que el lector no despreciará. También lo llamaban el comandante. Tres apodos para una sola persona pueden parecer excesivos. El panadero, el chirizo, el comandante. Y es este tercero que tiene que ver con el pasado de José Trinidad el que nos obliga a seguir adelante. Todo el mundo tiene una biografía, por muy insignificante que al principio nos parezca, y será aún más fuerte la impresión de significancia si alguien comienza a contar esa biografía a partir de una crónica policial relativa a la muerte violenta del personaje, por razones aparentemente banales. Es decir, si se comienza por el final, que no contiene, claro está, todo el pasado. Y no hay biografía sin pasado, sobra decirlo. Mientras tanto estaríamos frente a un cuaderno de hojas en blanco donde solo hay una abundante mancha de sangre en la última de esas hojas. He guardado por años las notas del suceso publicadas en los dos periódicos de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, bastante similares porque están basadas sobre todo en las declaraciones de la vocera policial. Para aquel tiempo llamé a la autora de la nota del Nuevo Diario, mi amiga Carla Castillo, porque quería saber si el arma homicida propiedad de la víctima y usada por el adolescente para darle cuchilladas hasta desangrarlo, era verdaderamente una bayoneta, la hoja de acero que se cala junto a la boca del cañón del fusil, tal como la usan los soldados de infantería, o si se trataba nada más de una daga a la que la vocera había dado ese nombre por afinidad al lenguaje militar. Carla no lo sabía porque no había estado presente en la comparecencia y solo había recogido por teléfono las anotaciones del corresponsal del periódico en Masaya. Es apenas un dato, pero a veces un dato agilado puede llegar a cobrar relevancia decisiva. A José Trinidad lo llamaban el comandante porque en su juventud había sido guerrillero. Y si se trataba de una bayoneta de fusil verdadera sobre la que habremos de volver luego, es que la conservaba como trofeo y salía con ella al cinto cuando visitaba las cantinas, escondidas debajo de la camisa, bajo ese reflejo propio de quien alguna vez se jugó la vida y no desdeña la compañía de las armas. Una blanca, en este caso, a falta de un arma de fuego. En la declaración del adolescente no consta que José Trinidad haya invocado las hazañas de su pasado guerrillero para fundamentar su bravata la noche de su asesinato, ni siquiera la más famosa de ellas, de la que ya hablaremos. Del historial del adolescente no conocemos nada, gracias a su anonimato legal y de todos modos a su edad no es probable que tuviera mucho de qué alardear. Cada uno de ellos era más hombre, tenía más huevos. Eso era todo, una disputa perdida en la neblina de licor, sin apelación a ningún hecho determinado. La víctima, ya sea porque consideraba de tanto peso su historia como para rebajarse a explicarla a un desconocido, o porque pensaba que el desconocido estaba obligado a saberla, o simplemente porque se hallaba demasiado embriagado para entrar en recuerdos o razonamientos, se quedó en los gritos y en las bravuconadas y en el gesto que el adolescente cita en su declaración de haberse agarrado los testículos con energía en repetidas ocasiones antes del momento fatal en que procedió a sacar la bayoneta. Dejemos establecido que el adolescente ignoraba a quién era José Trinidad y qué había hecho en su vida. No lo sabía cuando aceptó su invitación para que se acercara a su mesa en la cantina, donde se había quedado solo después de que sus amigos se marcharon, ni cuando le dio muerte a estocadas. Y aún si José Trinidad hubiera intentado explicarle su pasado y hacer alarde de la más intrépida de sus hazañas, el adolescente a lo mejor no le hubiera entendido o no le hubiera creído y en último caso tampoco le hubiera importado. Si no había cumplido los 18 años, quiere decir que debió haber nacido en 1987, casi una década después que José Trinidad se había alzado detrás de las barricadas en el barrio de Monimbó en febrero de 1978. Con decenas de otros jóvenes para resistir las embestidas de las tropas de la Guardia Nacional cuando estalló en el barrio la insurrección popular provocada por el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro a manos de sicario de la dictadura de Somoza. Hay una fotografía tomada para esos días de la insurrección de Monimbó por Susan Meiselas, donde tres combatientes populares cubiertos con máscaras se extienden las manos hacia unas cuantas bombas de contacto depositadas en el suelo. Las máscaras son las que usan los bailantes callejeros tradicionales, hechas de sedazo y pintadas de color rosa, cejas y bigotes en negro, con las que salen a danzar en cuadrillas en días de fiestas patronales, disfrazados de conquistadores españoles, en simulacros de combate contra otros que van disfrazados de enemigos moros. Las bombas de contacto fueron una invención de los artesanos pirotécnicos de Monimbó, fabricadas con clorato de potasio y charneles y envueltas apretadamente con masking tape para ser lanzadas a manera de piedras explosivas contra el enemigo. Uno de los tres enmascarados de la foto es José Trinidad. Como había nacido en 1952, tenía para entonces 26 años. Nada de esto sabía el adolescente cuando cometió el crimen. Mediaba la diferencia de edades y todo lo que semejante diferencia trae consigo, volviendo a ambos habitantes de dos planetas distantes en el tiempo. Además, la revolución en la que José Trinidad había participado era un hecho demasiado lejano, una nebulosa en la que se borraban ya batallas decisivas, alzamientos callejeros, barricadas de adoquines, rostros y nombres de héroes populares caídos en combate y los nombres y los rostros de los sobrevivientes de aquella gesta iban envejeciendo sin remedio. Susan Meiselas ensayó un experimento 30 años después. De las fotos que tomó en los meses cruciales de la lucha contra Somoza, hizo ampliaciones gigantes que exhibió en los mismos lugares donde se habían dado los sucesos, una de ellas, la de los tres enmascarados, extendiendo las manos hacia las bombas de contacto colocadas en la plaza del barrio Monimbó, que ahora lleva el nombre de Pedro Joaquín Chamorro, el corazón mismo de la insurrección. Quería medir la reacción de la gente. Algunos, los más viejos, los de aquella generación que había hecho la guerra y que había puesto los muertos, se detenían curiosos, como quien se asoma a su pasado por una ventana que creía cerrada. La mayoría, y entre ellos, los de la edad de la adolescente homicida, pasaban sin detenerse. De todas maneras, José Trinidad nunca fue comandante en aquella lucha revolucionaria. Lo llamaban así por cariño, igual que por cariño lo llamaban el panadero o el chirizo. Fue un combatiente anónimo de los que hubo cientos en Monimbó, de los que nunca escalaron posiciones de poder y se quedaron tan pobres y desconocidos como antes, cargando en la cabeza un canasto de pan para venderlo de puerta en puerta, por ejemplo. Algunos fieles a la vieja idea de la revolución y a sus líderes, otros indiferentes, dedicados a sobrevivir, y otros llenos de amargura o de frustración con el sentimiento de haber sido olvidados y postregados. Pero en el caso de este guerrillero anónimo, asesinado a cuchilladas una madrugada, si nunca llegó a alcanzar el grado de comandante, cabe decir que fue tocado por las alas de la gloria, si es que imaginamos a la gloria en la figura de una deidad alada, que es como generalmente se la representa. Una especie de ángel evasivo, que bien puede ser primo o hermano del destino, otra deidad igualmente inconstante. Un leve roce de alas quizás para hundirse de nuevo en el abismo del olvido. Es a lo que nos referimos cuando hablábamos de la famosa y de la más intrépida de sus hazañas, y es lo que conviene explicar a continuación. El martes 22 de agosto de 1978, el comando Rigoberto López Pérez del Frente Sandinista de Liberación Nacional, formado por 25 combatientes, tomó por asalto el Palacio Nacional, una acción que asombró al mundo y golpeó de tal manera la dictadura de Somoza que se desmoronaría menos de un año después. Divididos en seis escuadrones, los guerrilleros iban disfrazados de soldados de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, una fuerza de élite ceros que comandaba el propio hijo de Somoza, apodado el Chihuín, término popular heredado del Náhuatl y del Pipil, que significa niño, el niño de Somoza, el Chihuín de Somoza. A las dos y treinta de la mañana, mientras el sol ardía a plomo sobre Managua, los combatientes bajaron frente a los portones laterales del Palacio de los dos vehículos pintados de verde en que fueron transportados desde sus escondites, sorprendieron y desarmaron a los vigilantes de turno, dejaron resguardos, alertas en la primera planta, subieron a la carrera las escaleras que llevaban al salón de sesiones del Congreso Nacional y entre una tronazón de disparos al aire, tomaron como rehenes a los diputados que sesionaban a esa hora, cuyo presidente era nada menos que un primo hermano de Somoza. Tras algunos tiroteos con sentinelas que habían vuelto de la sorpresa y que fueron puestos en fuga o abatidos, todas las puertas de acceso al Palacio se cerraron y aseguraron por dentro con cadenas, quedando en el interior más de dos mil personas entre empleados públicos y solicitantes que hacían gestiones a esa hora porque también funcionaba ahí el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Hacienda donde se tramitaba el pago de los impuestos. El comando liberó primero a las mujeres y a los niños y luego a todos los civiles y dejó como rehenes a los diputados y a un grupo selecto de funcionarios del gobierno. Tras manos intentos de un contraataque militar al Palacio y dos días de negociaciones, Somoza terminó por acceder a la demanda del comando que incluía la liberación de los presos políticos, muchos de ellos guerrilleros. Cuando todo concluyó, prisioneros y combatientes pudieron por fin partir hacia Panamá en un avión electra de la compañía Copa fletado por el gobierno del general Omar Torrijos, simpatizante de los sandinistas. Los combatientes habían sido seleccionados días atrás en los distintos frentes guerrilleros del país en base a su destreza en el combate y su valentía y arrojo personal y varios de ellos salieron de Monimbó probados en las barricadas y en la lucha clandestina. A José Trinidad le propusieron ser parte de una operación de alto riesgo sin más detalles y aceptó sin hacer una sola pregunta. Como no tenía una camisa decente para hacer el viaje en bus a Managua, le regalaron una de nylon de color gris de mangas largas que se pegaba con un hoyejo a su cuerpo embebido de sudor. Fueron transportados a una casa de seguridad en el reparto Serranía de la carretera sur y solo pocas horas antes se les reveló la naturaleza del operativo. Cada uno recibió un número por identificación comenzando desde el cero. Cero era el jefe del comando, Edén Pastora. José Trinidad fue designado el 23. Años después, para el tiempo en que en Monimbó lo apodaban indistintamente el panadero, el chirizo y el comandante, nadie recordaba ya aquel número. Nadie lo apodaba el 23. Recibió un fusil Garan M1 con la bayoneta calada y una dotación de 150 cartuchos y asimismo un uniforme verde olivo confeccionado por costureras clandestinas que le quedó bastante flojo de tamaño. Una boina negra de fieltro de la partida comprada en los comercios de San José de Costa Rica. Un par de botas de media caña de la marca nacional Rollter de la partida comprada en el mercado oriental de Managua que poco tenían de militares. Una mochila de campaña, también verde olivo, donde había un foco de pilas en prevención del corte de la energía eléctrica. Dos paquetitos de bicarbonato de sodio en caso de que fuera necesario contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos. Dos vendas de media yarda para contener la sangre de las heridas y una bolsa de polietileno con capacidad para almacenar un litro de agua a fin de que pareciera un verdadero soldado de la EBI fue rasurado al rape con una maquinilla de barbería. Los preparativos no resultaron perfectos. No podían serlo. Los dos vehículos en los que los miembros del comando fueron transportados hasta las puertas del palacio sentados en bancas laterales eran camionetas de acarreo cubiertas con toldas de lona pintadas de un verde demasiado brillante y sin los emblemas de la EBI en las puertas de la cabina. Los uniformes tampoco llevaban las escarapelas y demás distintivos que identificaban al cuerpo de élite y ya se dijo que las botas no eran del tipo militar. El armamento también dejaba que desear. El comando disponía de un fusil de asalto G3 asignado a cero, dos subametralladoras israelitas UCI y una carabina M3 utilizadas por los números 1, 2 y 3 los comandantes que se llegan a cero en el orden de mando. Las armas de la tropa eran rifles Garant M1 de la época de la Segunda Guerra Mundial como el que recibió José Trinidad que se cargan con un clip de ocho cartuchos 30-06 de uso reglamentario para los soldados rasos de la Guardia Nacional pero lejanos a los fusiles automáticos Galil de última generación proveídos por el gobierno de Israel a la EBI. De modo que el comando del asalto al Palacio Nacional no hubiera resistido un examen riguroso pero no se trataba de eso. Se trataba de conseguir el factor sorpresa en una audaz acción relámpago y fue logrado con creces. Todo esto se ha contado muchas veces y lo que hago es resumirlo en lo esencial. José Trinidad formó parte de uno de los tres escuadrones que penetraron por el portón oeste del Palacio Nacional del lado de la Avenida Roosevelt otrora la más importante y juiciosa de la capital y en la que ahora lo que había eran baldíos cimientos de casas entre la hierba y esqueletos de edificios evidencias del terremoto que había destruido la ciudad menos de seis años atrás el 22 de diciembre de 1972. El Palacio de estilo neoclásico de una manzana entera situado frente a la Plaza de la República muy cerca del lago de Managua resistió el terremoto no así la catedral metropolitana a un costado de la plaza aún en pie pero dañada por fracturas que la habían vuelto inservible. Los combatientes y los prisioneros liberados tras aterrizar en el aeropuerto de Tucumén fueron alojados en el cuartel de Tinajitas. Unos permanecieron en Panamá desde donde luego ingresaron a Costa Rica para integrarse a las fuerzas del Frente Sur y otros viajaron a Cuba sobre todos los prisioneros que pertenecían a la tendencia de la guerra popular prolongada GPP. El Frente Selinista se hallaba dividido para entonces en tres tendencias y el golpe había sido organizado por la tendencia insurreccional comúnmente llamada tercerista. La otra era la tendencia proletaria. Pero no se trata de volver sobre los complejos problemas intestinos del sandinismo. Solo quiero indicar que José de Trinidad igual que los demás integrantes del comando viajó de manera clandestina a San José de Costa Rica desde donde fue llevado a la provincia fronteriza de Guanacaste y pronto entró a formar parte de una de las columnas del Frente Sur bajo el mando del padre Gaspar García Laviana un sacerdote asturiano de la Orden del Sagrado Corazón convertido en jefe guerrillero. El padre Gaspar cayó en combate en diciembre de 1978 pero José Trinidad entró en triunfo a Managua con las fuerzas del Frente Sur el 19 de julio de 1979. A partir de allí se pierde su rastro. Se habrá quedado algún tiempo en el naciente ejército que sustituyó a la derrotada Guardia Nacional de Somoza por alguna razón habrá solicitado su baja y en algún momento volvió al barrio de Monimbó en Masaya y empezó a ganarse la vida en diversos oficios hasta el último que conocemos el de vendedor ambulante de pan. Es cuando se convierte en el panadero sin haber dejado nunca de ser el quiriso ni tampoco el comandante. Lo de los apodos si era llamado de un modo o de otro viene a ser un asunto de intermitencias de circunstancias de momentos cambiantes hasta el último cuando fue asesinado. A lo mejor uno de esos momentos en que volvía a ser el comandante para él mismo y para sus amigos era alrededor de una mesa de cantina sobre todo si quienes lo acompañaban habían sido también miembros del otrora famoso comando de la toma del Palacio Nacional y si como es probable José Trinidad conservaba la bayoneta de su fusil Garam M1 los demás buscarían agarrarse a otros recuerdos de la lejana hazaña las boinas de fieltro utilizadas en operación por ejemplo que aún hoy algunos de ellos usan para salir a la calle por deterioradas que estén adornadas con insignias diversas. Digo lejana hazaña porque entre la toma del Palacio Nacional cuando fueron rosados por las alas de la gloria aunque se tratara apenas de un leve toque y el asesinato de José Trinidad habían transcurrido ya 26 largos años de memoria y de olvido. Hoy cuando escribo esta historia en agosto de 2010 esa distancia ha crecido a 32 años cuando el lector la tenga en sus manos serán aún más un mar de tiempo de tonalidades cambiantes pero siempre insondable pero sigamos adelante de los miembros del comando sobreviven 10 que trabajan como celadores nocturnos choferes de autobuses obreros municipales vendedores ambulantes y otros simplemente están desempleados al menos uno emigró un día como espalda mojada a California para trabajar de bracero en una plantación de frambuesas y como fue el caso de José Trinidad además de víctimas de la pobreza lo son también del alcoholismo algunos de ellos en estado de embriaguez han tenido problemas con la policía presos por alguna causa menor riñas sin consecuencias desacato a la autoridad o escándalo en la vía pública sus apodos son todos apodos de juventud de cuando fueron combatientes o serdónimos que usaban por razones de seguridad en la guerrilla el reverendo la conga Gabriel peligro el pendejo chacalote segatuno en cada aniversario de la hazaña en que participaron se les vuelve a entrevistar se les convoca a actos oficiales y ellos agregan una insignia más a sus boinas luego pasan de nuevo al olvido de los que ya están muertos varios perecieron en combate después del asalto al palacio tal es el caso de Aldo caído en la toma de Peña Blanca frontera con Costa Rica el 18 de septiembre de 1978 David caído en la comarca de San Benito departamento de Chinandega el 1 de noviembre de 1978 Porfirio caído en Nueva Inea en mayo de 1979 cuando fue diezmada la columna guerrillera Jacinto Hernández el pelón caído junto con el padre Gaspar García Laviara el 11 de diciembre de 1978 en Punta Orosí departamento de Rivas Pepe Gallinazo muerto en el curso de una emboscada a la Guardia Nacional en el Polbón comarca del departamento de León en enero de 1979 De los otros Malicia se mató de un balazo jugando a la ruleta rusa El chambón murió en Granada según el relato de sus compañeros en la más perra miseria y el panadero o el chirizo o el comandante de quien venimos hablando asesinado con su propia bayoneta por un adolescente Si de acuerdo al informe policial el arma con la que se cometió el crimen es en verdad una bayoneta y si es la misma que José Trinidad recibió junto con el Garant M1 cuando el asalto al Palacio Nacional entonces se trata de una bayoneta M5 con lámina de 17 centímetros equivalente a 6.75 pulgadas que es la que corresponde a ese tipo de fusil de infantería Supongo entonces que cuando José Trinidad abandonó con sus demás compañeros el cuartel de Tinajitas rumbo a Costa Rica conservó su fusil ninguno de los otros fusiles Garant M1 repartidos a los miembros del comando antes del asalto al Palacio Nacional llevaba bayoneta calada más que el que le tocó a él por obra del destino semejante situación en lo que hace a la disparidad de los equipos militares no era extraña esas armas provenían de los distintos frentes clandestinos en el país arrebatadas a la Guardia Nacional en los combates introducidas de contrabando o compradas en el mercado negro no sabemos si al incorporarse al frente sur le dieron un arma más moderna ahora que se contaba con el suministro de fusiles automáticos Kalashinov AK-47 pero si eso fue así se quedó con la bayoneta como recuerdo de la hazaña de su vida y la atesoró siempre sin imaginar que con ella misma iban a matarlo una madrugada tantos años después de haber recibido el leve roce de las alas de la gloria que a veces se equivoca los giros de su vuelo y toca por casualidad los hombros de los anónimos y de los humildes y cuando venga yo voy a volver a San Salvador y el lunes llame el lunes y los ponemos de fuerza y la tarde llega por el famoso perfecto bárbaro